Mi enfoque en el cuidado de las mujeres, especialmente es en el cuidado del medio ambiente. Convertir espacios totalmente deprimidos, enfocados en el desorden, el descuido por el mal manejo de residuos sólidos, escombros y materiales en construcción es muy deprimente para el cuidado de las mujeres y se convierten en lindos jardines acompañados con ellas. Porque estos espacios se nos convierten en sitios que generan desconfianza e inseguridad. Una vez convertidos en jardines, son una gran oportunidad de conservar la vida de las mujeres, conservar el entorno ambiental y mi tarea es cuidar la vida de las mujeres en la ciudad de Cali. Gracias. 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 Gracias.